Hola yo soy Stephanie y bienvenidos a mi canal de Stephanie Art Hoy les voy a estar enseñando como hacer una libreta casera Aquí ya tengo la mía Ahora les voy a enseñar paso a paso para que ustedes hagan su nombre de libreta Y van a estar utilizando papel, cartulina o cartón, grafadora Y para personalizar tu libreta puedes utilizar lápices y colores y stickers Así que vamos a comenzar Vamos a coger precisamente los papeles alrededor de 10, 7, la cantidad que tienes Vamos a doblarlo por la mitad Vamos a abrirlo que te quede así Con la grafadora con mucho cuidado vamos a grapar en el medio Aquí Y por la parte de abajo te quede así Ya tenemos los papeles listos Ahora vamos a recortar la cartulina con la medida en el medio Ya tenemos los papeles listos Ya tenemos los papeles listos Y lo vamos a doblar por la mitad Ahora vamos a ir adentro y lo que vamos a hacer es que vamos a agrapar por aquí en el lugar, igualmente con mucho cuidado, así, por esta parte ahora vamos a empezar con la mejor parte, decorarlo aquí tengo estiquete perrito y voy a cogerlo y en la parte de atrás vamos a hacer un enlace ¡Gracias!